El 16 de abril de 1929 aparece en la portada del diario ABC la más importante de las esquelas que ha publicado nunca este periódico, la de su fundador, Don Torcuato Luguer de Tena Albert de Sorio, creador del ABC, creador de Blanco y Negro y creador de la editorial Presa Española, creadora de las dos publicaciones antes citadas. Lógicamente, el número de ABC de ese día está dedicado a homenajear la figura del fundador fallecido. Nosotros nos quedamos de todos los artículos que se publicaron con el de Azorín. Azorín escribió al difunto señor Luguer de Tena I palabras como La emoción íntima, profunda, no me deja coordinar las ideas. Haré un esfuerzo. Llevo 24 años en el periódico. Me acogió el querido director en 1905 con afectuosa cordialidad. La figura de Don Torcuato Luguer de Tena la tengo en el fondo del espíritu y será para mí indeleble. La veo ante todo en aquellos primeros años del periódico. Se lanzaba el amado director a una empresa terrible, la de renovar la prensa en España. Ha amado fervientemente a nuestra España. Ha luchado por ella. Ha implantado procedimientos que han transformado la prensa. El periodismo español debe su modernidad a Luca de Tena. Qué emoción más profunda al escribir este adiós supremo al director, al amigo, al patriota. Adiós, adiós querido director. En fin, así se despedía del fundador, Azorín, que era de ideas contrarias al señor Luca de Tena, puesto que Azorín era republicano, pero que elogiaba a su figura como modernizador de la prensa. Ciertamente, ABC fue el primer periódico que tuvo como tal la portada y no una primera página. A la muerte del señor Luca de Tena llegaría su hijo a la presidencia de la prensa española y a la dirección de ABC. Se mantenía, por tanto, esa compaginación de cargos de director propietario que asumió don Juan Ignacio Luca de Tena, a quien podríamos referirnos como Luca de Tena II.